¡Hey! ¿Qué tal, chinchanes? Bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V y bienvenidos a un nuevo parkour Fricrawleroso ¿Cómo se diría? Fricrawleroso Fricrawleroso Increíble Increíble Nah, ya va a comenzar ese hombre a chocar, amigo, de verdad, en serio ¿Tan temprano? ¿Tan rápido voy a chocar, hermano? No, no me pide el rebufo Mira, si me la lía, bro, le voy a dar a expulsar, te lo juro O soy capaz de salirme en la carrera y volver a jugarla sin él Para eso le pido a ahora, bro Es que no quería... uff No quería expulsarlo, porque... O sea, no soy mala gente yo, amigo Pero claro, si se meten conmigo Reciben el doble Efectivo, Rewondi El problema es que yo tengo una mala suerte como para cobrar, ¿saben? El karma como que no va conmigo Nunca va contigo Este parkour tiene una pinta de estar buenísimo, bro Mira, mira Ay, tu padre A ver, hay que probarlo Bueno, ahora lo estamos probando Literal, hay que probarlo porque es de hamburguesa Tengo hambre, bro Porque hacen parkour con comida cuando uno tiene hambre Oh, está mi maduna Qué guapo Bro, y aquí tienen... Aquí... Ah, todos estamos en el mismo punto Te ayudo Toma Hombre, hombre, hombre Hombre esa ayudada, hermano Hombre esa ayudada No, me vas a joder Que ahorita nos vamos a chocar entre todos Y se me va a escapar ese hombre, bro Se me va a escapar ese tipo Se me va a escapar, se me va a escapar Venga, venga, venga Briandres, venga, Briandres Bri, Bri Venga No Oh, qué asco, bro Todo por la zona esa asquerosa Se me va a escapar, se me va a escapar, se me va a escapar Mira, prefiero que lo gane John Redd o tú, Christian Porque ustedes no me han chocado Pero este hombre me ha chocado tantas veces que ya Estás harto Estoy harto Estoy harto Se cayó Pero es que, claro, si se cayó él, me voy a caer yo, ¿verdad? No Ay, mamá Pero no hay un... No hay un punto de control, ¿en serio? Me está diciendo que tengo que pasarme esta mamada Oh, el submarino, guapo Uh, vale, vale No Parkour de locos Amigo, de locos De locos, bro Oh Perdón Amigo, amigo, amigo Puto asco, amigo Qué asco de zona Amigo, qué asco de zona Nada, ya está aquí ese hombre Yo no sé cómo hace para alcanzar tan rápido Amigo, anda y gánala Gánala, te lo juro Es que mira Si no me choca él voluntariamente Tengo que chocarme Con la cagada O sea, si él se chocó Yo me caí No, bro En red En red es una máquina, bro Buena gente Ese caras Puta madre Vale, aquí, aquí, mira También se chocó él También lo tiró Es que hay que hacerlo como de no sé qué forma Bro, ¿qué asco eso? Vale Ahora ¿Y aquí? Loco, 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 loco Eh, eh, eh Nada, guapísimo ¡Ah! ¡Sale, dale! Ya está ¿Ahí? ¿Qué fue ese grito? Muy masculino me ha salido Cuidado Muy hombre Muy macho No, no, no Esto no me gusta, bro Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Juega, el parkour es otro nivel, amigo Efectivo, Ender, bro Bro, guapísimo Cómo está decorado Hermano Mis 10 SS Mis 10 SS Para el creador Guapísima la decoración Y lo del McDonald Me quedó Me quedé Pero es Con hambre, literal Porque Sí, lo mismo Ojito el piojito El parkourcico ¡No! Vale Menos mal, amigo Menos mal La salvada que acabo de pegar sin querer Putiasco, bro Putiasco Pero usted Que boni Ustedes son máquinas Yo estoy con este Intentando Pasar Un estampar Y puteros Se lo pasan Rápido Guau Qué original, amigo Esta carrera Amigo Qué original Esta carrera Hermano El creador Ojo ¿Era así? Sí Creo que sí, ¿no? No Ah, vale, vale Por ahí, por ahí Qué original El parkour Hermano Complicado Sí que está Pero súper guapo Súper, súper guapo Guapísimo Está difícil Pero esto Hermano Vale, vale, vale Vale, vale Oh, oh, oh Con tal que sea pasable De que es pasable Es pasable De que es difícil Es difícil De que esta zona Está más Más alta Más alta Vale, vale Vamos Agua, no me interrumpas Agua CO2 Bien Agua CO2 Vale Nah El parkour Increíble El parkour Original Guapo Y original Y guapo Ah, y también está original Ah, guapo Ya dije Ya dije guapo, ¿verdad? No Guapo no he dicho Bueno, pues está guapo De que está loca La carrera está loca No te me dañes aquí Crawler Asqueroso Sucio Ya me alcanzó Ya me alcanzó Hermano Ya me alcanzó Normal, normal Normal, normal Esta zona está un poquito Ja, ja, ja ¿Sabes lo que es una zona? Ja, ja, ja Esta parte no me gusta Vale, vamos a esperar Que el agua baje No, no, no No me gustó esta parte de la carrera La cagó toda la carrera esta zona, hermano Esta zona cagó toda la carrera Te lo juro, hermano La cagó toda la carrera Te lo juro La cagó toda la carrera, hermano Si me alcanzan por esta zona La cagó toda la fucking shit carrera de mierda Ahora, dale Vale, toca el punto Me importa un bledo, hermano Me importa un bledo No, pero es que ya me alcanzó El segundo Si, ya están aquí Que asco Por la maldita zona esta Asquerosa, hermano Que asco Me cabrea cuando me alcanzan Por algo así Te lo juro Es lo peor Que me puede pasar En la fucking shit vida Si Alagando a la carrera Pero porque la primera zona Estaba guapísima Pero ya esta la cagó La gane o no No voy a retirar mis palabras Esta zona la cagó a la carrera Por completo, hermano Te lo juro Putiasco Ah, que asco Estuviera para ir ¿Eh? ¿Qué? Vale, no estoy entendiendo Ah, es marcha atrás Ay, mucho lo turpe Ah, yo dije Se va a pasar marcha La ante semana Y ahí sí que me salgo De la carrera Fua Vamos Para más Loco, hermano No, me caí Puta Vale Hermano, es que No me hubiera alcanzado Si no fuera por la zona esa Te lo juro Si no fuera por esa zona No me hubiera alcanzado Así de fácil No 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 Asquerosa zona también esta Asquerosa zona, hermano Asquerosa zona esta Y es el último punto de control de la meta Y me va a terminar ganando Por culpa de esta mierda, amigo ¿En serio? ¿En serio creador de la carrera? ¿Pero que el creador está jugando esto? No No Es que no sé cómo pasármela ¿Será que lo tengo que hacer así? Fua Del locos Del locos Del locos Ay, aquí está el segundo, bro ¿Será que la ganamos? ¿Será que no la ganamos? Voy a darle Mira No, amigo, sacan tres minutos Bro, me caí Me caí en el final Y me ganó por culpa de esa mierda Me caí al final Y me ganó por culpa de esa mierda, bro Me parece totalmente asqueroso Me parece totalmente Asqueroso La carrera al principio estaba guapísima, bro Pero se cagó a partir de la mierda esa del agua Desde ahí se cayó Se cayó la maldita carrera Se cayó la maldita carrera Ay, qué tal Ay, puto asco de carrera Aparte no ¿Cómo se la pasó también ese? Y el que aún fue el que se salió, eh Esta de último y remontó No sé cómo se la pasó, hermano ¿Qué? O no, a ver, está fácil esto Pero no me lo puedo pasar No me lo puedo pasar Hermano, que me haya caído al final No, es que la... Yo veía Que la carrera no estaba Yendo algo a mi favor Algo estaba como que... Algo no te he convencido Sí, algo no me convencía De como que... Parecía que no la iba a ganar Y así fue, chicos Y así fue Pues nada, chicos Tenemos la segunda posición No, la victoria es para mí, chicos Yo, la victoria es para mí Porque... Bro, haber ido primero Toda la malita carrera Para que al final Por haberme caído En esa zona asquerosa Ah, bueno, lo hice mal, sinceramente Creo que lo hice bastante mal La última parte ¿No? ¿Sí? Sí, lo hice bastante mal Pero haberme caído bastante mal Y nos vemos, chicos En un próximo video No olvides suscribirte Darle like Y activar la campanita Y nos vemos Hasta una próxima Bye, bye Adiós, Cristian Adiós, crack Bro, era mi meta Te lo juro Me voy con esa espinita En el... En el pecho Sí